No me hagas desbloquearte a esta hora por favor Mucha vaina conmigo que no doy ya pa' olvidarte Yo fui al médico a contarle y tampoco encontro la fórmula Y me voy a meter una fea como de quince días Y ojalá que se me pierda la cartera del celular Y ojalá también te pierdas tú de mí Y me voy a meter una fea como de quince días Y ojalá que se me pierda la cartera del celular A ver si por fin me olvido yo de ti Y ojalá que el trago me lo venga malo Que me deje ciego y pierda la memoria Y que me despierte por ahí por la china Bien lejos, bien lejos de ti Y me voy a meter una fea como de quince días Y ojalá que se me pierda la cartera del celular Y ojalá también te pierda tú de mí Martín Elías Gracias, gracias por siempre compadre Jorge Aria Que gano con amarla Y no tenerla Y no tenerla Ay mira que estoy cerquita De escribirte y de buscarte Y si un whisky toca echarme Venga y me lo echo enseguida Ay me voy a meter una fea como de quince días Y ojalá que se me pierda la cartera del celular Y ojalá también te pierdas tú de mí Y me voy a meter una fea como de quince días Y ojalá que se me pierda la cartera del celular A ver si por fin me olvido yo de ti Y ojalá que el trato me lo venda malo Que me deje ciego y pierda la memoria Y que me despierte por ahí por la china Bien lejos, bien lejos de ti Y me voy a meter una fea como de quince días Y ojalá que se me pierda la cartera del celular Y ojalá también te pierdas tú de mí Para Daniel y Alejandro La oración de mi tío Leonardo Macías Luisito Cárdenas Aló, Javier y Manolo Fernández Manos a la obra Y ojalá que se me pierda la cartera del celular Y ojalá que se me pierda la cartera del celular Y ojalá que se me pierda la cartera del celular